Música Entonces a veces aparco, bueno, hace una semana aproveché, aparqué a 4 kilómetros y me pegué 45 minutos andando hasta la playa. Así luego ya llegas y te vas para algo del tirón. Quan arribem a la platja, em deixo escollir sempre la dona, el lloc que ella vol. Acostuma a ser més allunyat, buit de gent, que no tinguis a ningú a prop. El primer hueco que veo es donde me pongo, no busco tampoco un sitio ni muy especial ni nada. A mí me gusta el parque, es muy divertido. El parque de la playa, porque es muy divertido. Puedes hacer gimnasia y también puedes hacer escalamiento. El parque de la playa, que es muy divertido. Y nos anaba enseñando mientras nosotros anávamos a sobre, agafados a sobre del meu padre. Y eso era como un vincle muy importante entre el meu padre y yo. A mí es que me relaja mucho el sonido del mar y todo esto. Me gusta mucho. Ese ruido rosa con poca frecuencia aguda. No sé, me relaja. A parte, está como un volumen lejos, ¿no? Está como lejano. No, no, a mí que eso em relaxa molt durante una estona, pero al final me acaba rellant. La repetición, al final, em proveeix un efecto contrario. Pues a mí lo que más me gusta de la playa, por un lado está eso, el mar. A mí me encanta bañarme en el mar. Eso es lo primero. Y bueno, y luego los bikinis también me hacen bastante chiste. Y como anécdota o lo que más, más, más me gusta era cuando iba de pequeña con mi padre a pescar. Al garrafo. Y vamos por la noche, me encantaba bañarme por la noche, estar con los primos, jugar, volverte a bañar. Y si acaso pescabas, pues bien. A mí la platja casi que m'agrada més de nit cada día. I si les vegades que vaig a bañarme de nit, ho trobo fantàstic perquè et poses a més a l'aigua i no veus rei. No saps exactament si hi haurà algun bitxo per sota o què passarà. Sí, sí, a mí me quedo muy simpàtica, que hi ha gent que arriba i que porta la casa a sobre i que la munta a la platja. Pues las cosas que más me gustan de la playa es irme todo el día, pasar todo el día allí porque ir a la playa para dos horas. No es ir a la playa. No me gusta el agobio. La tranquilidad de la playa y lo que no me gusta la masificación. Pero yo pienso que la playa sin gente no es playa, tiene que haber gente. A mí me gusta el agua porque hay muchas olas grandes y te puedes pasar por debajo y está muy chulo. No, 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 escrancs, escrancs. L'únic que m'agrada són els animals. I les coses que menys m'agraden és tot l'altre. Conclusió, a mí no m'agrada la playa. Y confesaré una cosa que los mis colegas riven siempre, que es que me gusta mucho beber la agua de la ducha. No sé si es potable o no, pero me lo estoy duchando y cada vez que voy, le hago dos bloques, sin que se noto mucho, pero me gusta mucho. Está súper freda y quizás estoy haciendo un viso barato, pero hasta ahora he aguantado y no me ha pasado nada. Yo, si yo, viviría en la playa. Mira, me sembra que esta tarde no iré a la platja. Me han tratado las ganas de ir a la platja, la veridad. Por agradarte, que se sepa, no hago otra cosa que pensar en ti. Por agradarte, que se sepa, no hago otra cosa que pensar en ti. Por agradarte, que se sepa, no hago otra cosa que pensar en ti.